hoy en nuestros pasajes de la historia rendimos homenaje a la figura máxima de la ciencia española a don santiago ramón y cajal desde luego sus descubrimientos que el que hizo en 1888 cuando dijo que la teoría reticular del cerebro era algo imposible algo que no no era factible y sin embargo la división celular o la estructura de la neurona era por donde se tenía que investigar por donde se debía avanzar en ese año 1888 la ciencia española alcanzó el cum laude alcanzó la máxima nota posible y todo gracias a don santiago a un hombre patriota un hombre entusiasta un hombre terco tenaz un hombre trabajador siempre dispuesto a ofrecer lo mejor de sí mismo dispuesto a trabajar 14 16 20 horas al día con el microscopio que fuera última tecnología o pretérita tecnología pero don santiago desde luego dio muestras de lo que la ciencia española puede hacer cuando la dejan nos encontramos en petilla de aragón es el 1 de mayo de 1852 petilla de aragón es un pueblo que hoy en día apenas tiene 40 habitantes es un enclave navarro en el territorio aragonés el rey jaime el conquistador jaime primero conquistador cedió este territorio ese terruño a los navarros en ese siglo 13 y allí nació el 1 de mayo de 1852 don santiago ramón y cajal y además todo hacía ver que tampoco es que fuera a prosperar mucho su padre si lo había hecho su padre era hijo de agricultores con justo era hijo de agricultores y éstos pues no habían podido dar al mozo ningún tipo de de educación y de ningún tipo de estudios pero él se abrió paso a sí mismo él se abrió paso a codazos y consiguió siendo primero aprendí de barbero pero consiguió estudiar y consiguió ser médico médico rural todo un orgullo él estaba muy orgulloso de lo conseguido llegaría a profesor en la universidad de zaragoza y quería para su hijo lo mismo quería que el pequeño santiago también fuera médico pero médico de pueblo que más se podía pedir viniendo de donde venían don santiago llegaría mucho más lejos afortunadamente dicen las crónicas dicen las biografías que santiago o santiague como le llamaban santiague era un mozo muy rudo muy terco era un mozo muy obstinado pero de una inteligencia brillante de una intuición preclara santiague era rebelde en las aulas pero lo miraba todo con absoluta curiosidad si en principio iba a ser médico como su padre pero él soñaba con viajar él soñaba con la aventura él soñaba con encontrar nuevas fronteras con prospectarlas poco podía imaginar en ese en ese tiempo en esos años iniciales de su vida que sería así un explorador pero de la mente de una de las últimas fronteras la más apasionante la mente humana en la escuela era como os digo algo rebeldón y su padre muchas veces enojado lo sacaba de la escuela y lo ponía a trabajar decía si no vales para estudiar dedícate a trabajar y lo metió como aprendí de barbero igual que él había sido de pequeño pero santiague no estaba por la labor aunque eso sí es cierto en la barbería donde estuvo como aprendiz aprendió el manejo de la navaja con tal eficacia que años más tarde en sus investigaciones utilizaría ese ese don el de manejar perfectamente la navaja de afeitar para seccionar los cerebelos de pollo los embriones de pollo dieron muchas satisfacciones al don santiago muchísimas y pudo cortar pudo laminar esos cerebelos gracias a la práctica aprendida en aquella vieja barbería de aragón y así llegamos al año 1860 santiague tiene apenas ocho años y aquí van a ocurrir tres sucesos fundamentales para su vida tres sucesos que van a orientar definitivamente la vocación de santiago ramón y cajal el primero de ellos nos sitúa en plena tormenta santiague con sus amigos está en la escuela hay una tormenta tremenda sobre el pueblo está lloviendo y el aparato eléctrico es fastuoso rayos por doquier truenos y relámpagos los niños están rezando en la escuela el sacristán del pueblo se ha subido al campanario y hace tocar las campanas tañe las campanas está confiado que el sonido de las campanas ahuyentara la tormenta los niños rezan rezan en la escuela y justo cuando los niños están rezando señor líbranos de todo mal justo en ese momento un rayo un rayo tremendo un rayo que no cesaba impactó contra el campanario de tal manera que el campanario quedó hecho añicos y el sacristán pulverizado quedó carbonizado el olor a azufre lo cubría todo los niños tiznados salieron de la escuela y descubrieron la visión santiago ramón y cajal lo recordará toda su vida y eso empezará a provocar dudas dudas de fe dudas de religión en santiago ramón y cajal justo cuando estaban diciendo señor líbranos de todo mal cayó el rayo y mató al sacristán el segundo suceso el fin de la guerra don leopoldo donel el gran general había terminado la campaña de áfrica la de 1859 1860 habían sido cinco meses de incesante guerra contra los musulmanes contra los rifeños a españa esa campaña le costó 10.000 hombres 10.000 soldados que no regresaron jamás a la patria pero la campaña había sido victoriosa y eso enardeció el ánimo del jovencito recordaría toda su vida la campaña de donel dicen que eso le hizo mucho más patriota le hizo pensar que españa tenía que o debía tener un sitio en el mundo y la definitiva fue en julio de ese mismo año fijaos tres sucesos tres episodios nos encontramos en julio de 1860 don justo el padre de santiagué le lleva al campo ¿por qué? pues porque los científicos los astrónomos habían anunciado un eclipse de sol y lo habían anunciado un día determinado a una hora determinada el padre fiel seguidor de la ciencia lleva a su hijo para contemplar el eclipse y en efecto a esa hora el sol quedó cubierto desde entonces santiagué santiago remónica jal confió en la fe de los hechos en la fe de los hechos constatados la ciencia la ciencia todo lo descubre pero lo descubre lentamente él se abonaría a esa teoría él seguiría con esos postulados esa sería su nueva religión la religión científica más decidido que nunca pasan los años e ingresa ingresa en la universidad va a ser médico efectivamente como su padre en 1873 con 21 años recibe la licenciatura de medicina ya es médico pero en aquellos tiempos España tenía que cubrir diferentes conflictos militares y el periodo de instrucción militar obligatorio era un hecho por tanto santiago no rehuye esa condición va a cumplir con su servicio militar pero opta hacia oposiciones para ser capitán médico para incorporarse a filas como médico ya era licenciado y quería quería probar fortuna quería saber cómo era la vida militar por entonces los carlistas hacían de las suyas España se encontraba en pleno conflicto civil y por si fuera poco en Cuba se libraba otra contienda los independentistas cubanos luchaban en las selvas de Cuba en los territorios cubanos buscando su añorada independencia los primeros meses de militar los pasa en Lérida allí en esos campos luchan contra los carlistas y Santiago sirve como capitán médico pero después pasa a Cuba muy convencido llega a Cuba dispuesto él mismo lo dice luego en alguna de sus en alguno de sus escritos él fue a Cuba dispuesto a saber cómo eran los cubanos y sobre todo para ver si podía conocer la vida salvaje la vida animal a ver si veía alguna especie exótica desgraciadamente Santiago Ramón y Cajal se encontró con otro tipo de animaladas el ejército español estaba absolutamente corrompido Santiago se percata del hecho incluso en su afán por limpiarlo todo llega a denunciar algún mando algún oficial que se apropiaba de las raciones de los soldados españoles para hacer su particular negocio esto le supone más de un disgusto Santiago Ramón y Cajal vuelve a España angustiado y con paludismo él no era una excepción miles de soldados españoles quedaron para siempre en la lejana Cuba dicen los censos que más de 120.000 soldados murieron en Cuba Santiago Ramón y Cajal estuvo a punto de hacerlo había cumplido con el servicio militar y regresaba a España en 1875 tenía algún dinero o algún recurso y piensa rápidamente en ser catedrático quiere ser catedrático de medicina la anatomía le fascinaba ya en tiempos de chiquitín acompañaba a su padre a los cementerios buscando huesos perdidos para su posterior análisis y estudio sí le motivaba muchísimo la anatomía la anatomía patológica las enfermedades los microbios era una constante entonces había una auténtica efervescencia en toda Europa por descubrir por analizar por encontrar remedio para los males en 1877 viaja a Madrid y allí entra en contacto con una gran clase médica una élite es cierto pero eran realmente buenos descubre la histología la histología el estudio de los tejidos la estructuración de los tejidos eso embriaga al joven médico quiere ser histólogo descubre los microscopios entra en contacto con ellos por entonces muy vetustos muy obsoletos bueno con pocos aumentos pero le apasiona empieza a mirar quiere microscopios quiere estudiar quiere investigar quiere analizar y empieza a preparar sus oposiciones para cualquier cátedra quiere ser catedrático lamentablemente la época no era muy propicia para que avanzaran los científicos había todavía mucho cacique en la universidad española y las cátedras casi casi se daban a dedo fue un gran escándalo en aquellos tiempos pero como era terco como era muy cabezón Santiago se empeña se empeña se empeña y por fin consigue la cátedra de medicina en la universidad de Valencia esa fue su primera gran universidad sería catedrático en Valencia en Barcelona y terminaría en Madrid Santiago Ramón y Cajal ya era catedrático estamos en el año 1883 en Valencia sigue realizando sus investigaciones sus estudios llega el año de 1885 y la gran epidemia de cólera en ese tiempo España cuenta con 17 millones de habitantes 17 millones de habitantes el cólera lo inunda todo pero hostiga con preferencia la comunidad levantina Levante y Cataluña sufren el cólera el recompuesto el rey Alfonso XII incluso visita a los enfermos de cólera sus asesores desaconsejan esas visitas pero el rey quiere estar con los enfermos Santiago Ramón y Cajal lucha lucha tremendamente contra el cólera esos estudios provocan que en Zaragoza le regalen un microscopio el mejor de la época un microscopio que le va a poner a la altura de científicos franceses ingleses y alemanes Santiago Ramón y Cajal por fin en 1885 trabaja en las mismas condiciones que sus homólogos europeos es un tiempo donde tiene que elegir si se dedica a la investigación de los microbios o a la investigación de las células desecha la primera opción porque era muy cara él dijo siempre investigar los microbios las bacterias supone que yo tenga que alimentar que tenga que cuidar conejos y luego inocular las enfermedades y ver qué pasa es mucho tiempo en cambio la investigación celular no me supone tanto esfuerzo porque sólo utilizo embriones de pollo porque estaba decidido a saber cómo era el cerebro los embriones de pollo le sirven muchísimo antes comentábamos que laminaba perfectamente ese cerebelo y luego lo sometía escrupulosamente al análisis del microscopio él había aprendido en Madrid las técnicas de Camilo Golgi Camilo Golgi había inventado un sistema para tintar células él desarrolla también sus propios sistemas era un gran aficionado al dibujo y a la fotografía y crea un sistema basado en los nitratos de plata reducidos consigue un tintado especial y empieza a ver cómo se produce la división celular empieza a ver que el cerebro no es algo compacto que no es algo reticular que no es una masa hecha y casi casi que se pierde en el infinito no hay división celular hay estructura de la neurona hace descubrimientos asombrosos impropios de la época en 1888 concreta sus descubrimientos segmenta la neurona y hace alarde de lo que ha acontecido hace alarde de lo que ha descubierto publica incluso en alguna revista francesa pero nadie hace caso a esto nos encontramos en 1889 Santiago Ramón y Cajal está loco por dar a conocer al mundo todo lo que ha descubierto quiere decir al mundo que hay división celular que las neuronas existen que están estructuradas que tienen vida propia y viaja en un vagón de segunda hasta Berlín allí se está celebrando un congreso médico y empieza o intenta hablar con las mayores eminencias de aquel momento de aquel mundo nadie le hace caso él finalmente coloca un microscopio y se fija en una de las mayores lumbreras de Alemania nos referimos a don Albert Koliker o Koliker Albert Koliker no quería saber nada desde aquel joven impetuoso de 37 años pero Santiago le coge del brazo le lleva al microscopio y le dice mire mire esto Koliker al final atiende el requerimiento del joven español mira el microscopio escucha las explicaciones y asombrado le dice su descubrimiento es maravilloso pero yo también tengo otro descubrimiento y lo pienso dar a conocer por toda Alemania por toda Europa mi descubrimiento es usted Koliker rendía homenaje a don Santiago Ramón y Cajal el propio Koliker aprendería español para seguir más de cerca los trabajos las investigaciones de Santiago Ramón y Cajal esos son los grandes científicos esos son los grandes aprendió español solo para saber algo más de don Santiago desde ese momento y con el padrinazgo de Koliker la figura de Santiago Ramón y Cajal empieza a recorrer Europa todo el mundo habla de ese descubrimiento maravilloso le invitan a los Estados Unidos le invitan al Reino Unido le invitan a Francia da conferencias magistrales su figura va en aumento y en España empiezan también a reconocerle empiezan a sentirse orgullosos de el más grande científico que había visto la historia española hasta entonces pasan los años y llegan los premios el Congreso Médico Mundial le entrega el prestigioso premio Moscú en 1900 nunca jamás un científico español había llegado a tanto los desastres del 98 sumen a España en el pesimismo hay que regenerar hay que regenerar hay que retomar hay que entrar en una edad de la cultura en una edad de oro para la cultura la generación del 98 quiere regenerar la sociedad española y Santiago Ramón y Cajal está en esa tesis España le aclama como gran gloria nacional como patrimonio de todos Santiago Ramón y Cajal eleva la ciencia española a lo más alto en 1902 le encargan la dirección del Instituto Cajal de Investigaciones Biológicas por fin un científico español reconocido en su propia patria pero el sumen llegó en noviembre de 1906 en ese noviembre de 1906 le conceden el premio Nobel de Fisiología y Medicina compartido con otro de los grandes con Camilo Golgi gracias a ellos sabemos lo que sabemos del cerebro fueron los pioneros los que abrieron la mente a muchos Santiago Ramón y Cajal gran aficionado al dibujo apoyó todas sus investigaciones todos sus trabajos en magníficos dibujos dibujos que iban acompañando sus anotaciones pero también era un un aficionado muy grande a la fotografía pero también a todo lo que supiera investigación a todo lo que supiera investigación desarrolló una técnica para mejorar el fonógrafo sí realmente fue grande luego tenía unas costumbres pues muy rigurosas él por ejemplo toda su vida pues estuvo bien viviendo de forma acomodada pero todos los días de su vida dedicó una hora a la tertulia siempre una horita con sus compañeros de peña la peña del café como él decía todos los días una hora de conversación cuando años más tarde ya octogenario le preguntaron bueno cómo ha llegado usted a viejo como dice pues muy cómodamente muy cómodamente porque yo siempre he dedicado tiempo a la conversación tiempo a mis amigos a lo largo de su vida a lo largo de su historia escribió más de 15 trabajos 15 libros y 300 artículos científicos que eso era mucho para la época pero también algunos ensayos como cuentos de vacaciones como una una biografía una autobiografía don Santiago Ramón y Cajal y luego su mujer su mujer salvia fallanás con la que tuvo 7 hijos dos desgraciadamente no le sobrevivieron uno murió a los 5 años otro a los 28 pero con esos 5 hijos restantes la verdad es que fue una familia feliz y muy unida don Santiago Ramón y Cajal fallecía el 17 de octubre de 1934 y los periódicos lo reflejaron ha muerto el gran sabio español don Santiago Ramón y Cajal nuestro premio Nobel de medicina nuestro gran explorador de la mente uno de los adelantados a su tiempo en años donde ser científico era realmente difícil y más para nuestro país siempre empeñados en el atraso en el atraso crónico gracias a personajes como don Santiago Ramón y Cajal hoy en día miles de científicos españoles tienen esa vitola de prestigio en todo el mundo dos mil de nuestros científicos residen en el extranjero trabajando porque aquí no encuentran sitio ni beca ni sueldo y sirva el esfuerzo de Santiago Ramón y Cajal también como homenaje a esos científicos que tuvieron que ir a buscar el pan y la sal a otros lares pero también como reconocimiento a los científicos que se han quedado aquí en España investigando y manteniendo los ideales de uno tan loco como ellos llamado Santiago Ramón y Cajal que se han quedado aquí en la ciudad